¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha sucedido? ¡Chusma! ¡Chusma! ¿Es una broma? ¿Cómo puede haber un sujeto así? ¿Acaso es un extraterrestre? No, Vegeta. Solamente es un terrícola. ¿Un terrícola? No vayas a decir que se trata de un androide o algo así. ¡Chus! ¡Chus! ¡Mocos! ¡Chus! ¡Chus! ¡Pobre! Y para que vean ustedes que no fue chiripada, vamos a hacerlo nuevamente con mucho gusto. ¿Qué dijiste? ¿A poco qué es que te tengo miedo? Eres increíble. Me tienes sorprendido. Tienes una cara inocente, pero en realidad eres todo un genio en las peleas. ¡Aaaaaaa! ¡A salvación! ¡Paparece, vecindas! ¡Bueno! ¡Tú vas querido! ¡Me doy por vencido! Pude comprender a la perfección tu fuerza y es mejor que renuncie de una vez ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Laga! Eso no quiere decir que ya nadie peleará contigo Comprobé que él sí tiene posibilidades de ganarte Por eso me rendí, para que él se encargue de todo esto y te ponga en tu lugar ¡Empálate! ¡Ten furioso! ¡No te preocupes Krillin! ¡Ya verás que me ganarás! ¡Gracias! ¡No lo creaste! Dejeo... Dejeo... ¡Ja, ja, ja! ¡Aargh! ¡Aargh! ¿Nos estáis? ¡Pues solo la verdad! ¿No te lo quiero? ¡No sé, Lirio! Gracias por ver el video.